Muchos millonarios que son ricos de cuna Muchos millonarios que son ricos de cuna Y con las mujeres que no tienen fortuna Y con las mujeres que no tienen fortuna Y con las mujeres Hay que enamorarse y ser cariñoso Hay que enamorarse y ser cariñoso Y con las mujeres hay que ser dichoso Y con las mujeres que hay que ser dichoso Hay que ser dichoso Y con las mujeres Música Yo tengo dinero y no me la doy Yo tengo dinero y no me la doy Y con las mujeres que dichoso yo soy Y con las mujeres que dichoso yo soy Hay que dichoso yo soy Y con las mujeres Música Y yo paranteo, ese es mi deleite Y yo paranteo, ese es mi deleite Y con las mujeres, que tengo buena suerte Y con las mujeres, que tengo buena suerte Ay, que tengo buena suerte Y con las mujeres Pero que suerte tengo con las mujeres Los que son así, cojan el rosario Los que son así, cojan el rosario Que de qué le vale ser tan millonario Que de qué le vale ser tan millonario Ser tan millonario, ay, que de qué le vale No vale tener dinero Hay que saberse enamorar, compadre ¡Gracias!